Bueno, le vamos a dar la bienvenida en este jueves a Marcelo Ortiz desde el móvil con la cámara de Andrés Oviedo. Marcelo Andrés, buen día. ¿Qué tal Fer? Muy buen día para todos. Bueno, se conoció en las últimas horas el decomiso 80 kilos de carne en mal estado y en ese marco vamos a estar dialogando con el doctor Eugenio Funes, quien es director del Ente Prevención Ciudadana y Gestión Ambiental. Bueno, doctor, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Qué se puede decir de este decomiso? Por favor, gracias a ustedes y buenos días. Bueno, efectivamente, en función de una denuncia efectuada por un vecino, se llevó a cabo un procedimiento. Primeramente, se controló y se constató la mercadería en mal estado mediante mecanismos organolépticos, con lo cual se llevó a cabo una intervención. Dicha intervención consiste en contener esa mercadería, dejarla en la cámara y posteriormente, al día siguiente, se efectúa el secuestro de la misma y las actas correspondientes en el negocio. Se secuestró, luego se transforma en una resolución, que es el decomiso, si efectivamente se dieron las situaciones, se labran las actas y el comerciante, en definitiva, tendrá la posibilidad de apelar o descargar respecto de dichas actas en la fiscalía contravencional. Esto es en marco de la política de nuestro gobierno de controlar, primeramente, educar la prevención, la presencia del Estado en la vía pública. Luego de efectuar estas etapas, educación, prevención, habilitación del comercio, viene el control y posteriormente la sanción. Digamos, esta es la etapa final de este proceso. Efectivamente, fueron 80 kilos de carne decomisada. Es la primera actividad del área de bromatología de esta naturaleza en lo que va del año y de esta cantidad, digamos. Doctor, esto fue en una carnicería ubicada en el microcentro. Exactamente, en la calle Mendocis, Buenos Aires, se llevó a cabo el procedimiento. Sin ningún inconveniente, se llevó a cabo con normalidad el procedimiento. ¿Reviste antecedentes de este lugar o es la primera vez que le ocurre? El lugar estaba habilitado. No obstante, además de la intervención en la mercadería, se le hace un control completo de la situación. También se le detectó algunas anomalias en las cuestiones de higiene, de libreta sanitaria, con lo cual, además de la multa por el decomiso, deberá soportar una multa respecto a dichas situaciones de falta de higiene en el local que fueron detectadas y de libreta sanitaria, que irregularidades que tendrá que subsanar y eventualmente se le aplicará la sanción. Doctor, temporada estival, temperaturas altas, cómo vienen siendo los controles, se han intensificado, han detectado más, cómo vienen. Efectivamente. Desde el ente, en función de todas las áreas que abarca, vamos a intensificar los controles en esta época de calor, necesitamos la colaboración de todos. Desde ya, la ciudadanía viene colaborando. En esta etapa de pandemia necesitamos la colaboración de la ciudadanía en el control, en la prevención, en la seguridad, en el lavado, no sólo de la higiene corporal, sino de las mercaderías que se compran. Necesitamos que si efectivamente se ven mercaderías o se conoce de mercadería mal estado, hagan la denuncia correspondiente. Nosotros vamos a revisar los procedimientos porque tenemos la firme decisión de estar acompañando y colaborando con los controles municipales a una mejor convivencia ciudadana, a una mejor convivencia urbana, una mayor seguridad en el municipio. Bueno, ¿cómo tiene que hacer la gente que se encuentra con estos casos o detecta estos casos? ¿Hay un número de teléfono? ¿Cómo tienen que proceder? Hay un número de teléfonos fijos y puede llamar también al 0800 444-5454 y efectuó la denuncia correspondiente. Igualmente, en este caso, avisó también a la policía, le salió hacia el vecino y la policía también concurrió a participar del procedimiento. Insisto, sin ningún inconveniente, no tuvo que participar activamente el personal policial, colaborativamente solamente. Las actividades y los operativos los venimos realizando en forma colaborativa con la policía. Fer, ¿alguna inquietud por el doctor Funes? Marce, bueno, no, eso no me quedaba claro quién había hecho la denuncia lo confirmó recién, que fue un vecino. Y preguntarles si reciben periódicamente esta colaboración que realmente está pidiendo de la ciudadanía. Nos preguntan desde el estudio si reciben periódicamente la ayuda de los vecinos para realizar este tipo de operativos. No, nosotros efectuamos los controles primarios, habilitamos los comercios y vamos haciendo controles aleatorios. No esperamos la denuncia del vecino. Bueno, si efectivamente surge puntualmente o específicamente la denuncia de un vecino como en este caso, por supuesto que llevamos a cabo el procedimiento. Bueno, ¿alguna inquietud más, Fer? No, bueno, si es estos locales, evidentemente era de venta de carne, ¿en qué otras mercaderías son las que controlan? En este local específicamente que era de carne, bueno, ¿qué otras categorías o variedades son las que están controlando? Se controla, se habilita todo tipo de mercaderías, incluido frutas y verduras. Luego... ¿El negocio sí lo tiene particularmente? Este negocio tiene además, se controla panadería, panificación, embutidos, carne, la habilitación de las verduras y luego el control por verdurerías o fruterías ya lo efectúa el mercado de abasto. Bueno, ¿hasta qué tiempo tiene el comerciante de hacer el descargo en este caso? Tiene 72 horas para efectuar un descargo. Estamos en esa situación, estamos esperando a ver si efectúa algún tipo de descargo. Posteriormente procede y actúa la fiscalía contravencional. Bueno, ¿no hubo resistencia en el operativo? No, no hubo ningún inconveniente, se desarrolló con total normalidad. Bueno, muchísimas gracias, doctor Funes. Por favor, gracias a usted y a la teleaudiación. Bueno, la palabra, querida Fer, de Eugenio Funes, quien nos comentaba precisamente este decomiso desarrollado en la esquina de Mendoza y Buenos Aires en las últimas horas de la noche del pasado martes. Bueno, Marce, muchas gracias.